¡Hola a todos! ¡Hola! Yo soy Marcela y Bery. Bienvenidos sean nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo estilizo el cabello, cuándo se lo alizo a mi nena o cuándo me lo alizo yo. Les voy a mostrar mis trucos para un alisado perfecto y cómo obtener un alisado y un cabello brillante como un espejo. ¡Comencemos! El primer paso que hago, que es súper importante para cuidar el cabello, es aplicar un spray que sirva como protector de calor. Voy a utilizar la plancha para alisar el cabello, así que el protector de calor es muy importante y vamos a aplicar el producto de manera generosa por todo el cabello. Aquí ya entonces podemos peinar el cabello. Si ustedes prefieren, pueden lavar el cabello primero y secarlo con secador. En esta ocasión mi nena lo secó al aire libre, así que es un poco más difícil la alisada, pero si ustedes pueden secarlo con secador va a ser mucho más rápido. Voy a comenzar entonces sacando una división delgada de cabello desde la parte de abajo y voy a sostener el resto de cabello arriba. Esta es una de las partes claves para comenzar a alisar el cabello y que quede súper súper liso y lindo. Miren que yo cojo una sección muy pequeña del cabello y paso la plancha de arriba hacia abajo lentamente. Mi nena tiene el cabello abundante y lo tiene bien grueso, así que pasar la plancha de arriba hacia abajo despacio es clave. Si ustedes ven que el cabello es muy abundante, pueden recoger una sección más pequeña y alisar el cabello nuevamente de arriba hacia abajo pasando la plancha lentamente. A veces uno como que tiende a pasar la plancha súper rápido para que le rinda la alisada, pero ya me he dado cuenta que termina uno como teniendo que alisar el cabello muchas veces y me demoro más. Entonces como que me he dado cuenta que la clave es pasar la plancha lentamente y así la tengo que pasar por el cabello solo como una o dos veces y listo, me queda el cabello perfecto. Ya cuando entonces hemos alisado cada una de las secciones, paso la plancha una vez más, cogiendo como la sección completa que tengo y listo. Aquí como ya pueden ver ya la tengo lisa y vamos a pasar a la siguiente sección. Suelto el cabello y ahora voy a separarlo. Como ven, miren, yo estoy cogiendo una sección muy delgada. De esta manera el cabello me va a ir quedando bien liso. Aquí vuelvo a sostener la parte que me sobra arriba y voy a alisar el cabello en secciones muy pequeñas. Como ven, siempre voy a estar pasando la plancha de arriba hacia abajo lentamente y miren, me queda de una vez súper liso con una sola pasada. Yo no le hago más. Miren aquí nomás con una sola pasada que estoy haciendo lentamente. Y ya me queda liso el cabello. Paso entonces la plancha otra vez por toda la sección. Y continúo alisando el cabello de esta manera. Bien, aquí voy a parar un momentico. Con esta sección les voy a mostrar si paso la plancha rápidamente el cabello no me va a quedar liso, así que la voy a tener que pasar varias veces. Por eso, como ven, si la paso una sola vez lentamente, ya me va a quedar liso de una vez. Y por eso es que prefiero hacerlo así. Miren, ahí ya me queda perfecta. Y ya entonces podemos seguir alisando el cabello con la plancha hasta que hayamos terminado. Por supuesto, yo me demoro un poco porque mi nena tiene el cabello muy abundante y como les digo es bien grueso. Pero de esta manera, como ven, el cabello va quedando súper liso y muy lindo. Ya estas son las últimas secciones que hago entonces. Ya estoy terminando. Y el siguiente paso clave que nunca puede faltar es utilizar nuestro elixir dorado. Así que voy a aplicar una sola gota, la froto en mis manos y voy a distribuir el producto por todo el cabello. Esto es lo que va a hacer que el cabello se vea súper, súper brillante. Lo que me encanta de nuestro elixir dorado es que no solo permite que el cabello se vea súper brillante, sino que también va a estar muy suave, sedoso y manejable. Y lo va a ayudar a que se mantenga liso incluso si hay humedad. A mi nena se le mantiene liso por varios días. El paso final va a ser aplicar un poco de spray para el cabello o laca. Voy a peinarlo bien, bien. Y miren el resultado. Como pueden ver, el cabello está súper brillante, sedoso y bien liso. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que el video les haya sido útil. Déjenme saber en los comentarios qué trucos tienen ustedes para conseguir un alisado perfecto. No se les olvide regalarnos una manita arriba y por supuesto suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!